En el Parque Urania Celaya del municipio de San Rafael del Norte del Departamento de Genoteca fue inaugurada una galería histórica donde se encuentran héroes, mártires y personajes históricos. Todas las ciudades están haciendo galería a nuestros héroes y mártires y a las personas del pueblo. Lo importante de esto es que los niños y los jóvenes que no conocieron nada de la historia la conozcan ahora a través de esta galería. A mí me parece muy bien porque es una historia que están recordando los pasados que gracias a Dios, le damos gracias a Dios porque están pendientes de los héroes y marchas que cayeron por esta lucha de 25 años que pasó en la guerra se recordaron nuevamente por los cachorros que fallecieron por esta revolución. En el caso mío yo estaba chaval y él se fue a la guerra a luchar por una causa que fue muy buena y justa y al final aquí estamos viendo los resultados, estamos viendo los frutos, los frutos de eso. Es doloroso, puede perder un familiar pero uno se siente satisfecho por ver los logros que se están haciendo en este gobierno, en este gobierno sandinista. Que en San Rafael se ha visto el cambio enorme en esta alcaldía sandinista. Entonces nos sentimos satisfechos nosotros por que se recuerden a nuestros héroes a tantos que murieron, por ejemplo en el caso de él pues. En esta galería se encuentran hombres y mujeres que lucharon en la primera etapa de la revolución y dieron sus vidas por la paz de Nicaragua. Al igual se encuentran personajes históricos, entre ellos el siervo de Dios Padre Odórico de Andrea. Que son sacerdotes que en realidad han hecho bastante por este pueblo como es el siervo de Dios Odórico de Andrea. A San Rafael del Norte le dejó demasiados recuerdos, todas las obras de progreso que hay se le deben a él y algunas otras que han seguido como el Padre Damián que ha continuado con su legado, el Padre Antonino Bacaro que también le estamos dedicando aquí su homenaje en esta galería. Es de esta manera que el pueblo San Rafaelino rinde homenaje a los héroes y mártires compartiendo su historia para que la nueva generación conozca de ella. Desde Ginoteca, les informó Elvin González.